¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. Algunas novedades han surgido de cara al Invictus Launch Week, y aquí las traemos ciudadanos y ciudadanas imperiales, así que sin más, pongamos manos a la obra. En las últimas horas se revelaron diferentes detalles acerca de lo que posiblemente tendremos durante la semana del Invictus Launch Week, entre ellas algunas que hablan de ciertas ventas, otras de enormes naves capitales, nos falta quien hable del nuevo modo de juego llamado Theaters of War o Teatro de Guerra, y hasta algunos que aseguran que esto será solamente un evento, meramente recaudatorio. Lo cierto es que algunos leaks han surgido, y entre ellos podemos decirles que habría una nueva venta casi asegurada para que los Bakers nuevamente apoyen el proyecto, y esta se trata del postergado vehículo de la constructora Origin, que sinceramente hace tiempo se esperaba. Hay quienes aseguran que dicho vehículo es el que acompaña a la siempre esbelta y seductora 600i, pero otros tantos que marcan su diferencia aseverando que es otro vehículo diferente de dicha constructora. ¿Qué costo podría tener? Bueno, si tenemos en cuenta que otros vehículos de su categoría, como lo son el Ursa Rover o los Thunbril, rondan los 50 a 70 dólares, por allí podría estar su costo. Si es que ya estás pensando ahí del otro lado de la pantalla, bueno, en sumarlo a tu flota de naves y vehículos. También como lo comentamos en el último vídeo, se habla de la posible venta del Anvil F8, ese caza super poderoso de la Armada Imperial, que en un principio sólo sería obtenible de dos maneras. Por un lado gastando 10 mil dólares en la compra de naves o vehículos, y por otro completando la campaña de escuadrón 42. Claro que esto ya abre un abanico de teorías entre enojos y alegrías. Aquellos que han gastado esa suma, que podríamos llamar casi obscena, bueno, se permiten decir que sí, faltaría a su palabra en cuanto a la exclusividad que otorga dicha nave. En tanto que otros ven con buenos ojos dicha venta, teniendo el dinero listo aun cuando el costo sea algo elevado, y por supuesto el dedo índice sobre la tecla F5 a modo de no perder en la posible lucha de compra por dicha nave. Y siguiendo con las ventas, la especulación no se hace esperar, y aseguran que naves capitales cuyos valores superan los 1500 dólares también saldrán a la venta, con un stock limitado, por supuesto, como suele pasar en cada venta de las mismas. Referente a estas, bueno, han añadido en el parche 3.9.1 que se encuentra en fase de PTU, enormes puertos en las estaciones que orbitan los planetas de Houston y Arcor. En tanto que siguiendo con los leaks, otra filtración habla acerca de qué naves y vehículos podremos visualizar en esta nueva exposición holográfica que se presentará en Arcor. Las naves y vehículos serían las naves. El Nova Tank de la constructora Aegis Dynamic, la Mercury Star Runner de la constructora Consolidated Outland, la Corsair de Drake Interplanetary, el nuevo rover de Origin llamado G-12A, la tan postergada Redimer, también de la constructora Aegis Dynamic, otra nave muy postergada durante mucho tiempo, hablamos de la Constellation Taurus de la constructora RSI, la corbeta Polaris y el Hércules también de la constructora Consolidated Outland, el cual con suerte lo podríamos tener a fines del corriente año. Además de esto podríamos decir que la estrella del evento será Drake Interplanetary con su DEFENSE COM, ya que aquí hay varias interrogantes, siendo que algunos aseguran que habrá una presentación de un nuevo producto de dicha constructora y otros de un viejo producto que aún no se encontraba volable. Las incógnitas son varias y abarcan un gran abanico sin lugar a dudas. Claro que no podemos cerrar este vídeo sin una breve editorial, como solemos hacer casi a diario, siempre aclarando que no representamos el pensamiento de nadie, ni intentamos hacerlo algo que realmente nos parece muy sano. Pero regresando a esa parte que nos otorga unos minutos de meditación acerca del tema, pensamos que seguramente habrá por allí algunas personas que posean en su flota una Constellation Taurus, esta nave de RSI que salió a la venta por primera vez en el año 2014. Habrá otros que posean una Polaris o la siempre intrigante Redeemer, las cuales estuvieron a la venta allá por el año 2015 o 2016. El caso es que ambos se estarán preguntando el por qué esperar tantos años solo para visualizar dichas naves en un holograma, una pregunta a la que sería realmente difícil de responder. Algunos jugadores han llegado a Star Citizen pensando en explorar el vasto universo plagado de peligros, incógnitas y emociones, recibiendo en cambio un modo que se suma a los obsoletos Arena Commander y Star Marine, hablamos del teatro de guerra. Este modo de juego al mejor estilo Battlefield, bueno, del cual ya se ha filtrado alguna imagen del mismo y entra en fase de testeos, recordar que ya se había testeado en vivo durante la última Citizen Kong, donde mostraron algunas escenas de estas batallas cerradas que se llevan adelante en aire y tierra, como dijimos al mejor estilo Battlefield o Call of Duty. Claro que si nos basamos en la experiencia tendrá su pico de juego en un comienzo y luego seguramente la gente volverá al universo persistente, ya que es el lugar por el que todos y cada uno de nosotros sin lugar a dudas estamos aquí. Debemos pensar que nos quedará tras este siempre bienvenido evento que nos acerca a la gente de Cloud Imperium Games y que el mismo no sea solo un show recaudatorio, de forma tal que a su culminación solo hayamos obtenido hologramas, hermosas vistas y poco contenido, sin mencionar claro a las verdaderas mecánicas de juego que precisa Star Citizen casi como agua en el desierto. No podemos cerrar sin mencionar el roadmap y la publicación que recibió bastante molestia por parte de los bakers donde SIG notificó el avance nulo del mismo y todas las tarjetas que lo integran. Claro que cuando decimos todas no nos referimos a muchas sino todo lo contrario, ya que como muchos saben desde hace un tiempo la empresa que lleva adelante el proyecto, decidió ser más realista con el roadmap, algo que fue muy bien aceptado por todos, recortando gran cantidad de tareas, entre ellas algunas que habían generado un enorme hype en la comunidad haciendo que estos dejen en su momento su voto de confianza aportando miles de dólares a la causa. Lo cierto es que a la fecha las opiniones son bastantes dispares o encontradas y esto se puede corroborar de una forma muy simple visitando sitios como el mismo foro oficial, nos referimos a Spectrum o otros sitios dedicados a Star Citizen como Reddit. En tanto que muchas personas quieren seguir apoyando al proyecto gastando cientos o miles de dólares en naves las cuales siguen sin sus mecánicas que las hagan realmente útiles y aporten aire fresco al universo. Otros han cerrado sus billeteras a la espera de un avance positivo y significativo el cual demuestre que el sueño de unos y otros está más cerca de poder lograrse. Mientras tanto seguiremos a la espera intentando disfrutar de lo poco o mucho que tenemos, depende como se mire, dentro de este maravilloso universo llamado Star Citizen. Así que comenzando la sincronización hacia un nuevo salto nos vamos. Espero que este vídeo les haya aportado algo, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, pueden seguirnos en Twitch, Instagram, Twitter y Facebook y recuerden dejar su comentario que siempre es un gusto leerlos y saber sus opiniones del proyecto. Ciudadanos estamos listos para saltar, nos vamos deseándoles una gran vida a todos y ya saben si salen al verso, pueden seguirnos. Adiós.